Muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más aquí a este su canal NovaDG y bueno pues como lo están viendo en esta ocasión vamos a probar vamos a darle otro recorrido aquí a Night City pero ahora en su versión de PlayStation 5 el juego no lo tengo tal cual si no es el demo de hecho aquí en la parte inferior izquierda si lo pueden checar hay un cronómetro en el cual nos deja jugar si no me equivoco cinco horas yo ya llevo pues dos gastadas porque pues desde que empecé desde el principio hasta esta zona no quise grabarlo tal cual desde que empezamos porque bueno es como que lo que más siento que nos puede interesar es la ciudad no los NPCs que tanto hay como reaccionan que es lo que son las actualizaciones nuevas que ofrece esta esta versión la 1.5 se supone que ya es con la next gen no y bueno pues vamos a jugarlo un rato voy a voy a pasear digamos aquí en la ciudad con ustedes porque pues tal cual no he no he recorrido Night City pues mucho simplemente hice una misión por fuera y luego ya me regresé a esta zona para empezar aquí con el gameplay y bueno pues una de las diferencias más más notables definitivamente son los la cantidad brutal que hay de NPCs en esta versión a comparación de la Xbox One y bueno para los que no no me siguen yo el yo he terminado este juego todo completo de principio a fin desde que salió en la Xbox One FAT no sé que tiene sus errores y todo pero la verdad es que ya a día de hoy ya es completamente jugable de hecho para mí siempre lo fue no hubo algún bug que me que me arruinaba la experiencia y bueno se los debo dejar aquí abajo y aquí arriba también el link de los de la serie que hicimos en directo de cyberpunk en su versión de Xbox One FAT no vamos a subirnos aquí y vamos a darnos ahorita ya concentrados en esta versión de la del playstation 5 y una de las cosas que bueno que noté pero a la primera fue de que cuando me subí al carro y también en las armas es que el dual sense hace lo suyo el botón tanto el de L2 y R2 están cuando nos subimos a un carro o tenemos un arma equipada se ponen duros o sea se ponen duros o es que no se ve pero se ponen o sea ya lo estoy apretando y no baja lo tengo que apretar con más fuerza para que ya arranque digamos el carro y el L2 ni se diga el que está apretando es el R2 y el L2 ni se diga eh está todavía más duro porque es como el freno y e incluso en el carro cuando cambia de velocidades se aprieta el análogo y luego otra vez se pone duro o sea de verdad está bastante loco eso ya lo probaremos con el con este juego como se llama este el playroom el playroom astro playroom ya lo probemos con ese este que le explota las capacidades o lo que nos ofrece el dual sense no ya todavía no lo juego todavía no lo grabo pero pues si una de las cosas increíbles fue de esto eh del control que es para acostumbrarse yo la verdad no me no me acostumbro a eso pero bueno se siente raro tener los gatillos pues como que tienen resistencia está muy chulo esa opción pero si se siente un poco raro porque pues yo como les había comentado vengo de la versión de playstation perdón de xbox one que no se puede pasar verdad no no se puede todavía hasta avanzar más después en la historia si pero es apretarles en medio los los gatillos porque si se sienten duros y hasta raro pero bueno en fin eh y otra de las cosas es que si se ve el cambio muy loco a comparación de la one la verdad es que si y aún así hay unas cosas que siguen pasando como el poppin ahorita es lo que también estoy viendo pero no tanto no tanto como el como en las en la generación pasada vamos por acá arriba pero si el cambio gráfico es brutal no y ahorita se supone que ya tiene el parche entonces se ve todavía mejor no y es que desconozco como se veía antes con el sin el parche no pero bueno como sea a mí este juego me ha gustado siempre siempre desde el principio por su historia por sus personajes y eso que frené y por todo lo que ofrece no si puedo pasar aquí verdad o es igual regresarme no me regreso no puedo pasar todavía si no si no tenemos zonas cerradas todavía porque estamos empezando desde el principio no es como en el parche en este mismo parche que hice un hicimos un video también de pero en su versión de one pero pues yo el juego ya lo terminé ya estoy avanzado y bueno pues ya tengo todo desbloqueado digamos aquí no pero bueno vamos a hacer lo que lo que se puede y vamos a probar una de las cosas que habían dicho que eran los npcs no en teoría bueno pues igual según el más realismo más más fluidez ¿no? en ellos más naturalidad pero aquí estoy viendo que quiero irme a una calle y no sé para dónde pero bueno estoy siguiendo la misión que es hablar con Dexter Dishon si es para acostumbrarse con los análogos yo todavía no me acostumbro mucho le doy con un poco de miedo a apretarle el gatillo por ejemplo ahí aparece un popin algo de popin pero bueno y ahorita lo estamos jugando en modo de trazado de rayos 30 cuadros y a 4k no en teoría es lo que estamos jugando ahorita y ahorita pasamos a modo de rendimiento a ver si una de las cosas que luego luego se ve son los npcs que si son varios ui hay un policia ui esta ya respondió es lo que habían dicho los npcs nunca nunca te disparaban ja ja que rudo y los npcs a mi nunca me dispararon y es algo de lo nuevo responden uf 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 responden a ahora si se defienden vale vale esta bien eso no me paso en la version de de one y es porque bueno creo que no tenia este este actualizado aunque yo si noté un poco tambien mejoria en esa version porque cuando sacamos un arma yo recuerdo que se agachaban algunos si corrían unos npcs si corrían y otros se agachaban y esta vez todos corrieron ninguno se agachó creo que en eso no se si tambien pudieron haber mejorado algo aunque en la tabla de especificaciones del parche no dice en la generacion pasada pero aqui ya vimos que si los npcs ya no se dejan ya ya dicen que tu que ja tal cual se nos ponen al brinco y bueno muchas ganas de jugarlo tambien en next gen yo en su momento lo jugare pero en xbox one series x todavia no tengo la consola en su momento la comprare ya le di la vuelta a esto la comprare obviamente pues no me lo pienso comprar para play 5 ya lo tengo en xbox y pues esta el famoso smart delivery que pues todo todo nuestro progreso se va a la x y si le daremos una segunda vuelta despues a su tiempo en la series x ahorita nada mas quiero quitarme como esa espinita de ver como como corre en esta generacion que bueno pues ya se ve se ve cada vez es mejor la verdad también fue una muy buena idea uy ahora que uno estan disparando ah estos de aca si aca uy vibro el control muy extremo si fue una excelente idea que hayan puesto un demo una version demo para que pues la gente se anime mas en todas las versiones xbox one play 4 play 5 series x en pc tambien deberia de eso lo hubieran hecho yo creo desde un principio pero bueno para que mucha gente se anime ya ahorita con este parche bueno creo que ya es creo que llegaran ya mas personas a este juego yo siempre lo he defendido ahí el poppin eso pues al menos aquí en play 5 sigue bueno yo siempre he defendido este juego ya que si por todo lo que ofrece es un juegazo lastima por todo lo que paso no pero en fin ja pero bueno esto ya va a hacer que pues varias personas conozcan el juego y ya sera cuestión de cada quien si son muy 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 exigentes la verdad pues tal vez si lo quieren jugar o les da como esa espinita pues mejor jueganlo en version de pc que todavía se ve mejor que esto si a mi a mi parecer se ve increíble yo creo que ya en una pc ultra se ve todavía mejor y este loco este loco ah me imagino por los disparos no también que se van bueno pero no atropean a los NPCs pero se ve bien me gusta me gusta como se ve aunque si siento que no se tal vez yo sentía esperaba un poco más la verdad la verdad la verdad esperaba como que un poco más el parche next gen que se vea todavía mejor pero bueno como es un juego intergeneracional pues no se puede explotar o no pueden tendrían que hacerlo yo creo de cero para que sea un juego verdaderamente next gen solamente lo hicieron como pues no un filtro porque lleva mucho más que eso pero si creo que para que se vea el verdadero next gen pues si debería hacerlo de cero cosa que no va a pasar obviamente pero aún así se ve increíble voy a pasarlo a lo que hice si no me van a empezar a disparar este es que me tengo que acostumbrar a los botones del play 5 que es prácticamente son iguales pero por ejemplo este menú es con el con el de en medio apretar el pad de en medio y bueno son cositas diferentes no nada más no 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 gran cosa aquí ya puedo subir de hecho de nivel y que iba a hacer ah si no 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 que hago vamos a cambiarlo a modo rendimiento que son luego luego eso si creo que si se ve bastante 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 rudo también a 60 cuadros espero si se llegue a notar estoy grabando a 60 porque gráficamente no se siento que el modo rendimiento y de y de trazado de rayos es muy similar si no es que es para mi para mi es casi igual así que creo que pues podría convenir más bien tener jugar este juego a 60 hay mucha gente que prefiere los juegos a 60 cuadros yo no soy mucho de eso si si me lo ofrece y puedo excelente y si no pues no no me quiebro la cabeza pensando en eso si no no hubiera jugado la versión de one ah otra cosa es que también la alarma aparece aquí en la bueno el sonido cuando nos llaman este aparece se escucha aquí en la en el control del dual sense me imagino que la versión de play 4 sería algo similar nada más el sonido no es la voz ni nada nada más cuando nos llevan por teléfono o sonidos de un hackeo o algo así se escucha en el control pero bueno pues nada más es lo que quería mostrar quería pues mi experiencia mi propia experiencia aquí en cyberpunk un juego que ya lo jugué de principio a fin faltan algunas cosillas obviamente pero pues son más que secundarias principales ya ya no ya no sobra ninguna pero bueno pues la verdad es que se ve muy bien y denle la oportunidad gente de verdad es un juego que merece mucho la pena siempre y cuando vayan con esa mentalidad tal vez de que el juego aún todavía puede que necesite algunas correcciones no vayan con la finta ya se arregló por completo porque ojalá ojalá de verdad ojalá que sí pero no vayan con ese esa mentalidad uy cachetadón ritual escupio tranquilo tranquilo no 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 estamos en no luego ahorita que estamos en este se andan como locos lo puse en modo difícil en la dificultad más alta que ofrece ahorita y no me van a matar luego luego pero bueno en fin este estaba diciendo que bueno pues si denle la oportunidad vayan con esa mentalidad de que pues tal vez toda necesite un poco más de se llama nuestro carro de mejoras pero ya a estas alturas creo que es bastante 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 aceptable y muy jugable la verdad es que sí denle la oportunidad gente y más que nada si no pues al menos descarguense el demo uy descarguense el demo la verdad son cinco horas que pueden darle bastante y bueno si se terminan esas cinco horas les puedo asegurar que se van a picar en su historia en sus personajes en lo que ofrece todo este mundo cyberpunk uy si me tengo que acostumbrar también en los botones de verdad definitivamente en en los botones del dual sense está muy rudo pero bueno oportunidad de verdad densela porque es un juego increíble nos estamos viendo gente muchísimas gracias solamente quería pues grabar un poco tampoco me quiero explayar mucho y quiero que ustedes vean aquí no esto es sentido contrario vamos por acá entonces quería pues grabar mi experiencia aunque no me puedo ir por un uno que sea no bueno un camino bien quería grabar mi experiencia aquí en en play 5 la verdad está increíble muy bueno el juego y se ve se ve grande el paso de uno de una consola a otra en ese sentido como ya había dicho vengo de xbox one fat de la fat para que vean y verlo aquí ya en play 5 pues es un salto brutal y aún así defiendo la versión de xbox one así que tampoco es como que que esté diciendo que se vea feo ni nada por el estilo pero en fin gente muchísimas gracias de verdad por los que están por aquí de verdad se están pasando y yo los veo en otro capítulo en otro juego de este increíble mundo de los videojuegos que tanto tanto nos gustan sin más me despido como siempre like si les gustó dislike si no cualquier cosita aquí abajo ya saben en la caja de comentarios y pues nos estamos viendo cuídense mucho les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y hasta entonces bye bye yo todavía voy a seguir un ratito aquí casi a lo mejor hasta me acabo las 4 las 5 horas que nos ofrece el demo bye bye un ratito aquí